Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, por ello el sector confección y textil colombiano solicitó fortalecer la formación y capacitación de mano de obra calificada para continuar siendo uno de los sectores con mayor generación de empleo en el país. Es así como el SENA y la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines firmaron un convenio de formación en el que se invertirán 35 mil millones de pesos y 100 mil operarios técnicos y tecnólogos serán capacitados en áreas afines al proceso de confección y textil y cumplir así los objetivos del presidente Juan Manuel Santos de lograr un país en paz, un país con más equidad y un país mejor educado.